Este es el corrido del caballo blanco En un día domingo feliz arancará Iba con la vida de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó las riendas Le quitó la silla y se fue a puro pelo Luso como rayo, quieres nargaritas Entre ceros verdes y el azul del cielo A paso más lento llegó hasta su napa Y por Julia Caña se andaba quedando Pensé que coqueaba de la patria izquierda Que amaba todo el hocico sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora Del vea y el mundial de los ternura Cuentan que coqueaba de la patria izquierda Y a pesar de todo y dio su aventura Llegó hasta el hermosillo Y por México le sintió que moría Subió paso a paso por la Roma Rosa Llega Nauticoana con la luz del día Cumplida su hezaña Llegó a Rosarito Y no quiso echarse a espiámen en Senado Este fue el corrido Del caballo blanco Que salió un domingo De Guadalajara El corrido del caballo blanco